Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review en el canal Chicos, el día de hoy vamos a probar por aquí un juego nuevo, este juego se llama Spike City chicos Es un juego que no requiere conexión a internet, se juega en modo vertical, está bastante interesante Espero que les guste como siempre la review, por favor chicos, no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Y empezamos con esto, vale Ok, el juego, hace un momento jugué en modo infinito Básicamente se trata chicos de ir avanzando hacia arriba e ir digamos que surfeando diferentes tipos de obstáculos Los controles son simplemente en pantalla, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha Lo máximo que son 100 metros, la verdad es que no es muy fácil porque de abajo viene una lava que va subiendo Es decir, no podemos permanecer mucho rápido ahí porque la lava nos va a matar Así que vamos a ir allá, vamos a ver si podemos superar los 100 metros Mira, la lava está empezando y este es nuestro personaje, yo estoy moviendo este rápido porque ya he jugado un poquito a esto Entonces lo que hay que hacer es irnos moviendo muy rápido porque la lava está, wow, ahí me he golpeado Ya hemos perdido, esto ha sido muy rápido, ¿no? Fíjense ustedes, subimos aquí, esto tiene algún movimiento entonces tenemos que ir buscando camino para lograr seguir lo más rápido posible Porque detrás nuestro viene la lava, entonces, vale Como les digo, los controles son simplemente, a ver, esta parte de aquí es complejita No sube A ver, vamos a ver, es que no sube Ok, vamos a ver, no Vale, perfecto, pareciera que la solución sería caer y volver a subir nuevamente Ok, creo que ya podemos, ya pude ver como es esa parte ahí, esa partecita es complicadita Vamos a ver si rápidamente podemos subir, vale, lo movemos simplemente, mira, nos deja acá Ojo con esto, que esto lo que nos hace es que esas cositas azules sobre el piso lo que nos hace es que nos mata, ¿no? Vale, subimos, esto verde no sé para qué será, subo por aquí Ok, ¿dónde está la puerta? Ah, ok, acá tengo esto Bien, vale, subamos Muy bien Me voy por acá Bajo, subo Wow No sé cuánto puntaje tengo Bien Ok, tocaba matar a los dos, perfecto Aquí tenemos un imán Oh, muy bien Vamos, vamos ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer Vale, vale, vale Ah, podemos avanzar Vale, bien Venga Ay, pero es que no hay opción O sea, por lado y lado tenía ataque de eso No puedo creerlo, chicos 89 metros Vale, vamos a intentarlo una vez más Otra vez en el modo infinito Y luego revisaremos otro modo que no he visto Pero el otro modo de juego Es como, vale, esta parte aquí Ah, ok Vale, no, no sabía No sabía Hay que darme cuenta Que el piso este se movía, chicos Aquí tengo presionado Subimos, vale El piso se movía Entonces no debía acelerarme Simplemente esperar que me pusiera en la posición justa ¡Oh, Dios! Vale, en la posición justa para haber subido Vale Pero es que Esto está adictivo, sinceramente Una vez que Te pones a jugar realmente Quieres seguir haciéndolo Y a ver si puedes pasar Vale, mira Hasta aquí esperamos Vale, subimos acá Vamos por acá Muy bien Intento hacerlo lo más rápido posible Ok, perfecto Hicimos muy bien en esperar ¡Oh! ¡Oh, Dios! Dios mío No puedo, no puedo No, no puedo revivirlo Porque necesitaba 20 monedas Venga Hemos desbloqueado algo por ahí Ok, vamos a irnos un momentico hacia atrás Vamos a probar el otro nivel ¿Qué es este? A ver No sé, ¿o esta es la tienda? A ver He desbloqueado personajes A nuestros tienen costo No he bloqueado ninguno Todos esos tienen costo, chicos Mira, todo esto No sé Todos estos son cosas Que se le pueden añadir al personaje Hay perritos Hay diferentes tipos de cosas Que podemos hacer Tenemos Podemos comprar powerapp O sea, para que dure un poquito más La extracción Para la recogida de las monedas Y esto Así que Niveles A niveles Ok, con niveles Tenemos que hacer con 50 monedas Chicos Solamente tengo 11 monedas Más o menos ¿No? Vale, vamos a subir Va Ok, vamos a hacer esto rápido A ver si podemos lograr Un buen puntaje Vamos Ok, acá Por acá Mira, esto se tiene presionado Se desbloquea esto Y subimos Muy bien Acá tomamos este Ok, no los puede tomar Bien Vayamos a estos Bien Vale Aquí Aquí va a estar bueno Aquí va a estar súper bueno Oh Dios Pero no No creo Cómo pretenden que suba ahí O sea Estaba complicado Porque por cualquier lado Me iban a matar Mira, es que la lava Esta viene súper rápido Chicos Vale, vamos a intentarlo Una vez más Y ya vale A ver Subimos acá Vale Muy bien A ver esta parte Esta parte Aquí me dice que tocaba Era cómo bajar No No, pero es que está complicado Mira, yo subo Y para bajar No me deja bajar No Definitivamente no me dejo Pues Bueno, señores Con eso vamos a dejar El arroyo del juego En general está Muy, muy chévere El juego Sinceramente Las modalidades que tiene Entonces básicamente Es infinito O podemos entrar Al modo niveles Cuando completemos 50 monedas También con las monedas Podemos comprar personajes Podemos Mejorarlos Como ustedes pueden ver También hay opciones Dentro del juego Que son como mejoras Que sería comprar imanes Para poder recoger Muchas más monedas Y poder desbloquear Nuevas personas En general está muy chévere El juego realmente Se juega sin conexión A internet Que es algo bastante interesante Y espero que les haya gustado Chicos Una review más En este canal Por favor No se olviden De poner el video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Y muchas gracias Por estar aquí Chao, chao